¡Vamos a Palma! Es para Él, es para Él, es para Él, en esta hora la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Y si yo canto la gloria es para Él, es para Él, es para Él, y si yo canto la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él, y si yo canto la gloria es para Él, ahora y por la eternidad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Dígalo! Ahí está, hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, otra vez, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad, hay libertad, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Pueblos todos, batí las manos, y alabar a Dios, hondo de júbilo. Pueblos todos, batí las manos, y alabar al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz. Pueblos todos, batí las manos, y alabar al Dios de Israel. Pueblos todos, batí las manos, y alabar a Dios, hondo de júbilo. Pueblos todos, batí las manos, y alabar al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, porque Él es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a vuestro Rey, batiendo nuestras manos, alzando nuestra voz. Pueblos todos, batí las manos, y alabar al Dios de Israel.